Música Hola que tal hermosas, mi nombre es Giselle, bienvenidos a la nueva manualidad Miren, ya estamos en diciembre y hay mucho frío, por lo menos donde vivo hay mucho frío Entonces vamos a hacer una chalina, para eso vamos a necesitar nuestra tela, este sería nuestro forro Yo voy a usar lo que es la tela de satín, ustedes elijan que tela quieren, franela, es al gusto de ustedes Y voy a usar la tela polar, lo ustedes sienten este color porque la verdad es más combinable Y está como que muy fresquecito, muy adecuado, la verdad calienta muy bonito, muy rico Entonces vamos a necesitar polar, hilera del color de nosotros, una máquina de coser Si no tienen máquina de coser, entonces podemos usar nuestra puntada que he estado viendo en los dos videos Y que podemos usarlo, pero ahí si no recomendaría que usáramos esta tela Ahora, si no, esto con una máquina normal, nuestra tijera, nuestra hilera y nuestros alfileres y todo Vamos a necesitar que cortemos nuestro, tanto el polar como nuestro forro Podríamos dejar solamente el polar y cortarlo, así nada más el cuadro, el rectángulo y ya Pero para que sea más bonito y sea de noche y lo podamos lucir, vamos a cortarlo Entonces sería, vamos a ponerle forro Aquí vamos a necesitar que mida, ojo, puede medir 150 de largo Y este, o puede medir 147, 148 De hecho es que tanto ustedes, al momento que se lo pongan para que les abrace Ese es el tamaño que ustedes van a seleccionar Puede ser 150 o 147, ok Y de ancho, este tiene lo que vendría siendo 52 Para que nos quede de 50 Recuerden que estamos dejando un centímetro siempre para la costura, ok Bueno, en este caso, vamos a, como les dije, vamos a cortar exactamente nuestro polar del mismo tamaño Que vamos a cortar nuestro forro, ok Y al momento de costurarlo, este sería nuestro lado revés y este sería nuestro lado derecho Nuestro polar, para cortarlo, vamos a hacer, el polar es del mismo tamaño, eh Vamos a coser Esta, vamos a marcarla aquí un poquito para que ustedes vean Vamos a costurar el revés, ok Vamos a hacer todo, 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 todo alrededor así Los voy a reducir aquí de tamaño para que ustedes puedan apreciar todo Pero bueno, aquí ustedes van a, van a sacar, ok Hagan de cuenta que este es todo nuestro largo Porque está muy largo Si lo saco no va a ser en la cámara Vamos a cortar todo, vamos a costurar todo nuestro alrededor Entonces para costurarlo, como les comenté, va a ser del lado al revés Así es nuestro lado al revés Vamos a unir ambas partes aquí Y costuramos Si tenemos la over, le pueden hacer la over Este, este satín, como que al momento de cortarlo se suelta un poquito Pero pueden usar ustedes la tela que quieran En este caso lo voy a dejar de noche muy elegante Combina con la ropa que usaré el 31 Bueno, miren Aquí le van a pasar toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla Ya por vanidad, en mi caso Le voy a poner una pequeña etiqueta que yo misma hice Aquí está el nombre, no se lo pueden ver Bueno, como hice la etiqueta Una cinta, venden un papel donde imprimo el nombre Y lo plancho Voy a costurarlo y se los enseño como nos queda Es rapidísimo esto Aquí hermosas, miren, así nos quedó Vean que calientito se ve Pues está muy calientito, se siente muy calientito Y del lado de adentro nos quedó así ¿Qué les parece? Se ve muy elegante Ya cuando ustedes se lo coloquen Y se lo voy a colocar así Es una rica y deliciosa chalina Para regalar para ustedes Para lo que ustedes deseen Y, bueno, así nos está quedando Ya como vanidad Esto ya fue vanidad que les comenté Así nos quedó la etiqueta Y nuestra costura Vean Todo, todo Se costura del lado de adentro Por así decir, del lado Lo costuramos al revés Por decirlo Y ya en la parte de acá Realmente fue donde dejamos El pedacito como para que Un pedazo así Para que después ustedes lo volteen Y ya lo puedan posturar acá Pero vean Ni se dan cuenta uno De cómo está la costura Todo queda bonito Así Ya si lo quieren casual Le pueden posturar aquí Un pedazo de O sea, bueno Una tela en lugar de Un pedazo De una tela De Pues alguna tela Un poquito más Informal No sé De cuadros O algo Así todo Todo a nuestro alrededor Así fue Veanlo Está muy, muy sencillo No los grabé Donde estaba ya costurando Porque la verdad Bueno, creo que está Muy fácil realmente Es así Y la verdad es que También estamos ahorita En remodelación Ya luego le vamos a mostrar En su lugar Pero vean Qué bonito Del lado de Adentro Lo que es el interior Y toda la parte Del lado exterior ¿Sí? Lo pueden hacer En el color Que ustedes quieren Que lo coloque Cualquier color Que ustedes quieren Y pues va a encantar Les va a encantar Porque está muy Muy sabroso La verdad Muy caliente Para estas fechas Y aparte Méanlo Este puede tener Hasta con unos jeans Una blusa negra Se puede poner Unas botas Algo también Vestidor Como un vestido Lo que ustedes quieran De noche Es que pongan A mi perrito Y este Bueno Espero les haya gustado Nos vemos En el siguiente video Les voy a dar idea De cómo usarlo Y Este Que nada Sigan disfrutando Las posadas Siganse divirtiendo Y nos vemos En el siguiente video Y no olviden Regalamos like Suscribirse Y les tenemos Bonitas empresas Gracias Gracias Por vernos Bye Bye